Bueno, vamos a analizar las etapas de la guerra fría. Si observamos primero aquí, veremos que vamos a entrar en la primera etapa, ¿vale? Que va del 47 al 53. En esta primera etapa, es una etapa de mucho, es una etapa que se llama dura porque es una etapa de muchísimo tensión y algunos la catalogan como la etapa de mayor enfrentamiento porque acaba de acabar la segunda guerra mundial, se han creado los dos bloques, ¿vale? Entonces, conflictos importantes en este momento, bueno, pues serían dos. Por un lado la guerra de Corea y por otro lado el conflicto árabe-israelí. Pero lo que nos interesa también es señalar que hay una fuerte psicosis interna porque estalla una guerra en cada uno de los dos bloques y que en Estados Unidos se da el fenómeno de la caza de brujas del maracismo que ahora explicaremos y en el bloque soviético de la URSS una segunda oleada de purgas de Stalin. Acordaros que en las puertas de Stalin se trata de enviar a gente a Siberia que se opongan al comunismo. Mientras que el macartismo, bueno, pues lo podemos ver aquí, se trataría de que el senador McCarthy persigue, de una forma no podemos decir muy justa, a todas aquellas personas que se consideren comunistas. Y entonces, evidentemente, esto hace que muchas personas sean encarteladas. Y esto se le llama la caza de brujas, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los dos conflictos a explicarlos que serían la guerra de Corea y un poco la guerra árabe-israelí. Acordaros que el estado de Israel se crea en el año 48, pero que inmediatamente Israel ocupa territorios de Palestina. Y por lo tanto, esto va a crear inumerosos conflictos. Y por otro lado, la guerra de Corea, la tenemos aquí más o menos explicada, ¿vale? Sería, Corea queda dividida tras la Segunda Guerra Mundial por el Palarelo 38 entre Corea del Norte, que queda bajo la órbita de la URSS, y Corea del Sur bajo la órbita de Estados Unidos. Ahora bien, en 1950 será Corea del Norte la que invada Corea del Sur. Entonces, evidentemente, intervienen Estados Unidos y la URSS, incluso China, que en el 49, acordaros que hace la revolución después de una guerra civil, se convierte Mao Zedong en su presidente y es comunista. Y apoya Corea del Norte. En el 53 se firma por fin una tregua, la paz, y realmente, bueno, pues sigue siendo este paralelo, el paralelo 38, el que separen las dos Coreas. Vale. Otro de los problemas que surgen también es, acotaros, que en el 56, dentro de este periodo o el siguiente, pero aquí lo marcan como en este periodo, pues resulta que Hungría quería liberarse, quería una cierta autonomía, quería crear diferentes partidos políticos, no solo el comunista, pero las tropas soviéticas entran y lo aplastan, por lo tanto, se produce la invasión. Muy bien. Y otro de los conflictos sería la división de Alemania, acordaros, tras la Segunda Guerra Mundial en el 48, entre dos partes. La República Democrática Alemana estará bajo la órbita de la URSS, la República Federal Alemana fue bajo la órbita de Estados Unidos. Entonces, los comunistas establecen un bloqueo desde Berlín y entonces la forma de solucionarlo, porque Berlín también queda dividido en dos, el Berlín Oriental bajo la órbita de la URSS y el Berlín Occidental bajo la órbita de Estados Unidos. Entonces, la forma de bloqueo dejaba pasar a los habitantes del Berlín Occidental a la zona democrática. Entonces, Estados Unidos decide que la solución es crear un puente aéreo. Y entonces trasladaron a los habitantes del Berlín Occidental, donde ellos deseen, de la parte democrática, a través de Américas. Bueno, espero que os haya servido de algo.